Hola, soy EFOC Desclasificado y bienvenidos a una píldora al día. La píldora de hoy es borrar el historial en Linux. Borrar el historial en Linux puede ser algo muy útil para poder ocultarle a los intrusos que es lo que nosotros hacemos. Pero también puede jugar en nuestra contra para ocultar las propias acciones de los atacantes. Cuando nosotros ingresamos en cualquier sesión, ya sea remota o local, siempre en nuestra Shell Bash va a quedar un historial. Eso lo podemos ver con el comando History. También lo podemos ver directamente viendo el contenido del archivo .bash underscore history. Que está en el home de nuestro usuario. Ahora, ¿Cómo vaciamos este archivo? Bueno, eso lo podemos hacer muy fácil con el comando Echo, espacio, comillas dobles seguidas, espacio, mayor que, espacio. Y el nombre del archivo donde se guarda el historial que es .bash underscore history. En este punto ya tenemos vaciado totalmente el archivo, pero pasa algo desconcertante. Si nosotros salimos de la sesión y volvemos a entrar, vamos a ver que todavía quedan algunos comandos. Los comandos que dimos en la última sesión en la que estuvimos y en la que supuestamente borramos el historial. Entonces, ¿Qué vamos a hacer? Esta vez lo vamos a hacer de la forma correcta. Entonces, primero hay que saber que en la variable histFile del sistema está el direccionamiento hacia donde debe estar el archivo que conserva el historial. Ya, en este caso sería el home de cada usuario. El hash home, el hash fox, el hash .bash underscore history. Entonces, ¿Cómo vaciamos el archivo exitosamente? Primero lo debemos hacer el primer paso que hicimos, que es echo, vacío, mayor que y el archivo del historial. Luego, vamos a vaciar la variable que direcciona con export hitfile igual a nada. Esto vaciará el contenido de la variable y cuando salgamos no va a escribir en ningún archivo. Por ende, cuando volvamos a ingresar a nuestro sistema, vamos a ver que no hay absolutamente ningún historial. Porque nuestra última sesión no pudo ser grabada debido a que la variable hitfile estaba vacía. Bueno, y eso fue todo. No olviden suscribirse. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.